Buenas tardes, bienvenidos al programa Salud y Bienestar del Área de Salud San Juan San Diego Concepción. Nos acompaña la doctora Merisa Vega Delgado y el tema a tratar esta tarde será generalidades del servicio de nutrición en el Área de Salud San Juan San Diego Concepción. Doctora, coméntenos sobre las funciones del departamento que usted lidera y sus beneficios para los usuarios del área de salud y en la población en general. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que todo, buenas tardes a usted, don Leonardo y a todos los escuchos. Muchas gracias por este espacio que nos brindan para poder brindar información a la población. Dentro de los servicios, la oferta de servicios que tenemos en nutrición, pueden ver la pantalla. Pues primero que todo, el propósito es brindar un abordaje nutricional a la población que tenemos y este abordaje, pues la idea es que sea a partir de las necesidades de la población. La idea es dar una atención integral en salud, tomando en cuenta pues las necesidades de la población, enfocado en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Contamos con distintas actividades, por ejemplo, tenemos actividades de atención, como lo son, por ejemplo, la consulta individual y la consulta grupal, a las cuales se pueda acceder, ¿no? Por medio del sistema de referencia y contrarreferencia. Eso significa que el usuario asiste a la consulta médica o, por ejemplo, a la consulta de psicología o de trabajo social o, por ejemplo, de atención farmacológica o también enfermería y si los compañeros identifican una necesidad de este un seguimiento nutricional, se realiza la referencia y llega a nuestra unidad en donde damos pues seguimiento a cada usuario. Además de eso, tenemos actividades de educación. Estas actividades de educación pueden ser, por ejemplo, que yo las capte a la población. Ya les voy a contar un poquito más adelante cómo es que los captamos y después, bueno, también actividades de capacitación y de vigilancia nutricional. La vigilancia nutricional es como, por ejemplo, cuando tenemos una población en específico y se le realiza a esa población una valoración antropométrica, que es la toma de peso, estatura, se saca el IMC, que es el índice de masa corporal, para saber el estado nutricional de cada individuo y en general entonces saber el estado nutricional de esa población en sí y poder realizar, por ejemplo, un diagnóstico y ver, por ejemplo, si hay necesidad de algún tema que abordar. Doctora, ustedes realizan estudios sobre poblaciones específicas, digamos escuelas, escuelas Alitrillo, escuelas San Francisco, Calle Naranjo, o la misma escuela de concepción. En este momento específicamente no hemos realizado. Está, por ejemplo, el programa RISA, que es un programa intersectorial junto con el Ministerio de Educación. Entonces, por ejemplo, si ellos identifican a un niño, a un adolescente con algún problema nutricional o en su estado nutricional, ellos realizan la respectiva referencia a nutrición y se le da seguimiento a ese usuario. Muy bien, muy bien. Dentro de todas estas actividades que mencioné anteriormente, se desarrollan en los distintos cursos de la vida. Por ejemplo, mujeres embarazadas y lactantes, además de eso niños y adolescentes, personas en la adulta y adultos mayores. Entonces, la idea es poder dar a cada etapa de la vida de acuerdo a su necesidad un abotaje. Por ejemplo, brindamos actividades para embarazadas y se pueden realizar en los distintos escenarios de atención. Por ejemplo, en el escenario familiar, por ejemplo, en el escenario comunal, que es cuando desarrollamos alguna actividad en la comunidad. O, por ejemplo, también en centros educativos como colegios. Y por otro lado, bueno, también, por ejemplo, hemos desarrollado actividades en el centro de Abraham. Debido a la pandemia, estas actividades ya han sido virtuales y ya tenemos programadas actividades presenciales con la población. Además de eso, bueno, quería contarles un poquito también sobre la consulta nutricional. Actualmente, bueno, a partir de esas referencias, se le brinda la atención al usuario y se ha estado haciendo bimodales. Y quiere decir que, por ejemplo, se hace por, de manera de teleconsulta o, por ejemplo, también de manera presencial. Entonces, pues, la idea debido a la situación actual en la que estamos, pues, es ir alternando para poder tener un contacto con las personas también presencial y realizarles su valoración física y poder hacer un diagnóstico de su estado nutricional. La consulta nutricional puede ser de manera individual o puede ser de forma grupal. En la atención individual, pues, la idea es lograr tener ese primer contacto con el usuario, conocer sus necesidades, su rutina, además de eso, conocer su estilo de vida, cuáles son sus costumbres, sus tradiciones, para poder dar una atención personalizada, personalizada, disculpa, de acuerdo a sus necesidades. Y, este, también, si la persona califica, pues, se puede incluir en algunos de los programas que tenemos en nutrición actualmente. este, y, bueno, a partir de eso, también identificamos, pues, la, la manera de, de abordar de una mejor forma a, a ese individuo, porque no todas las personas les funciona, ¿verdad? El mismo, el mismo sistema. Entonces, dentro de estas actividades que tenemos, derivadas de la consulta individual, tenemos por ejemplo, el programa PINEC y tenemos actividades educativas que son talleres en donde se realizan varias sesiones consecutivas cada mes o quincenalmente o cada dos meses, dependiendo de, de la actividad, este, dirigido a mujeres embarazadas, dirigido, por ejemplo, a niños y adolescentes, que actualmente tenemos, eh, un importante porcentaje de personas jóvenes, de niños, adolescentes, con problemas de obesidad, con problemas de dislipidemia, que es, por ejemplo, alteración en los valores de laboratorio, de colesterol, de triglicéridos, y también eh, tenemos, eh, por ejemplo, chicos con alteración en los valores de glucosa, como por ejemplo, este, a lo que se le llama por ejemplo, pre-diabetes. Entonces, pues, la idea es que estos talleres sean enfocados a la familia de estos chicos para que, este, se puedan atender todas sus necesidades y mejorar, este, en equipo, ¿verdad? Es un trabajo en casa y, pues, nosotros, eh, trabajamos en brindarles las herramientas para que puedan, eh, hacerlo y apoyarlo. También tenemos, este, talleres para adultos. Entonces, eh, la idea es que después de ese primer contacto en la atención individual, poder educar. Esto es lo más importante, darle las herramientas a cada uno para que puedan mejorar, eh, sus hábitos, su alimentación, su estilo de vida. Esta consulta nutricional, eh, lo hacemos de manera presencial y virtual. Utilizamos la aplicación Zoom para desarrollar este, estos talleres y programas. Eh, actualmente estamos, eh, citando a los, a los usuarios de manera presencial al inicio y al final, pues, para realizar una valoración antropométrica de peso, de octatura, el porcentaje de grasa corporal y estado nutricional, para valorar esta evolución, eh, durante el desarrollo del programa, al inicio y al final. Y también, después, al final, volvemos a tener, este, eh, una atención presencial, eh, pues, como para, como dicen, para afinar detalles, que de acuerdo a su educación, eh, sentarse con la persona y hablar un poquito, este, ver qué cositas le ha costado mejorar, por ejemplo, en, eh, en su cotidianidad, en casa, de acuerdo a, también sus recursos, este, para ayudarlos a lograr esos objetivos y no. Y tenemos, además, el programa PINEC, que es, este, un programa dirigido a personas con enfermedades crónicas no transmisibles, como lo que son la dilipidez, que son el colesterol y los triglicéridos elevados, además de eso, hipertensión arterial y diabetes mellitus. Tenemos dos tipos de programas, entonces, estos programas, eh, este programa es multidisciplinario, liderado por nutrición, pero es todo un trabajo en equipo, en donde participa el preparador físico, trabajo social, psicología, farmacia, y enfermería. Además de eso, también nos acompaña en medicina, entonces, son varias sesiones que se desarrollan con, con, con las personas, en donde cada disciplina va, este, desarrollando su aporte en relación a un buen manejo para, eh, brindarle a estas, a estos participantes, pues, todo lo que necesitan para mejorar su estilo de vida y un mejor control de su enfermedad, y por supuesto que entonces, eh, evitar complicaciones, entonces, bueno, aquí les pongo en pantalla un poquito, ¿verdad? Una, una compañera desarrollando, este, la sesión de enfermería, este, y pues, también que las personas se sientan cómodas y que puedan aprovechar el espacio para aclarar todas las dudas en relación al tema. Después de que se finalizan las sesiones del programa PINEP, que en total son ocho sesiones quincenales aproximadamente, este, continúan desarrollando sesiones cada seis meses durante cinco años para brindar ese acompañamiento al, al usuario. Entonces, este, además de esta consulta individual y grupal y las actividades educativas, este, y los talleres, también nosotros lo que hacemos es, eh, pues, trabajar en educación nutricional, por ejemplo, este, hemos desarrollado, eh, sesiones educativas con la Municipalidad de la Unión. Además de eso, en la página, y brindamos educación muchas veces por videos, eh, y, eh, por Por ejemplo, hemos participado, por ejemplo, con la Fundación Abraham. Entonces, pues la idea es llegar a las personas y poderles brindar toda esa educación tan necesaria para mejorar los hábitos de alimentación. Además de eso, está el componente alimentario-nutricional. El componente alimentario-nutricional es un estudio que se hace en la población. La idea es que cada unidad de nutrición en cada área de salud lo realice cada cinco años. Este es un análisis que se hace para poder conocer las características de la población. En nuestro caso lo hicimos durante el año 2020. Logramos contactarnos con los usuarios por medio de llamada telefónica porque estábamos en la plena pandemia, en el desarrollo de todo esto y el gran cambio que fue en la modalidad de atención. Entonces, se hicieron las entrevistas por teléfono. Y bueno, estas entrevistas, la idea es conocer la alimentación de los hogares, la disponibilidad de alimentos que hay en los hogares. También el acceso, por ejemplo, a estos alimentos y, por ejemplo, también se realizan preguntas sobre la frecuencia de consumo de alimentos. También se analiza un poquito de los comercios que hay alrededor en las comunidades para conocer un poquito cuáles son las necesidades del área. Entonces, esto se hizo en el 2020 y todos estos talleres que estamos realizando actualmente nacen a partir de este análisis que se hizo, en donde se identificó la necesidad, por ejemplo, de que la población requiere bastante educación en cuanto a lo que es el concepto de alimentación saludable. Muchas veces se considera que comer saludable es algo costoso y también es importante la parte educativa y aprender a elegir esos alimentos de acuerdo a la disponibilidad y acceso a esos alimentos. Además de eso, también dentro de lo que identificamos en la población, por ejemplo, un consumo disminuido de frutas y vegetales. Entonces, hemos trabajado, por ejemplo, en mitos que hay en relación al consumo de frutas, vegetales y el consumo, por ejemplo, de tubérculos, leguminosas, para mejorar un consumo de ellos. Y en relación al estado nutricional, pues, es lo que le hemos dado seguimiento también en los talleres. Además de eso, pudimos identificar que la lactancia materna y la alimentación en el primer año, hay muchas dudas en relación a eso. Entonces, pues, hemos venido trabajando en educar a las mamás para que puedan ponerlo en práctica en casa y mejorar la alimentación de ellas durante el embarazo, durante la lactancia materna y de sus niños en el primer año de vida y también, pues, en la edad preescolar. No sé si tienen alguna duda o pregunta, don Leonardo. ¿Ustedes llevan a las diferentes comunidades charlas o capacitaciones, sea individuales o grupales? Por decir algo, Santiago del Monte, Calle Mesén, Villa de Llarco, San Juan Viejo, que se llama, o los mismos lugares en Concepción. Tienen como un cronograma de actividades en los diferentes lugares dirigidos principalmente a la nutrición de la población. Actualmente lo hemos ido realizando no tanto como un cronograma, sino más bien como a partir de necesidades directas. Por ejemplo, con uno de los colegios que están en nuestra área, hemos acordado, por ejemplo, apoyar en la educación. Por ejemplo, también, como les comentaba ahora, con la Fundación Abraham. Porque los talleres que hacemos sí son muchos en general, es decir, todas las semanas se imparten al menos tres talleres y, además de eso, las consultas grupales, que es como lo prioritario en el servicio de nutrición. Sí apoyamos con todas las actividades educativas que estamos a la orden, pero no lo hacemos, por ejemplo, con un cronograma semanal, sino que es una vez identificada la necesidad específica. Un ejemplo, digamos, yo soy vecino de Villas de Llarco y por X motivo me hice un examen de sangre y me dieron que tenía que mejorar los hábitos alimenticios. ¿Se puede solicitar una cita al Departamento de Nutrición del área o tiene que llevar todo un proceso de médico general que remita al nutricionista? En realidad, cualquier personal de salud puede hacer la referencia a nutrición. Si utilizamos el sistema de referencia y contrarreferencia, por ejemplo, para lo que es el programa PINEC y usualmente a las personas que invitamos a participar, algunos de los talleres, principalmente los de alimentación saludable, son derivados de esas referencias que recibimos posterior a una consulta individual. Pero, por ejemplo, las mujeres embarazadas pueden acercarse en cualquier momento y solicitarlas y las podemos incluir. La manera de captarlas es, por ejemplo, que los compañeros de enfermería, una vez que identifican que una mujer está embarazada, llevan una base de datos y esa base de datos mensualmente me pasan, por ejemplo, esa base de datos, y a partir de ahí llamamos a las mamás a invitarlas personalmente a cada una a participar en el taller. Entonces, ahí las mamás no necesitan de esa referencia porque la idea más bien es trabajar en promoción de la salud, en educarlas desde ese momento tan importante porque ahí comienza todo. Lo que se haga durante el embarazo va a favorecer muchísimo la salud de ese futuro bebé. Entonces, en ese momento y a lo largo de la vida. Entonces, la idea es trabajar con esas mamás y no requieren entonces de una referencia. De igual manera, por ejemplo, para realizar actividades en la comunidad tampoco se requiere de una referencia. Y ahí sería como exponer la necesidad y con mucho gusto estamos a la orden. El trámite, digamos, o gestión de esta especialidad se puede hacer directamente en el EBAIS o hay que gestionarlo a través de otro departamento, digamos, área central, laboratorio central o oficinas centrales o directamente en los EBAIS. El usuario puede hacerlo en los EBAIS en su cita médica o, por ejemplo, si los compañeros de alguna otra especialidad no médica como trabajo social, psicología, el preparador físico o, por ejemplo, enfermería, farmacia, identifican también la necesidad de que ese usuario requiere de una consulta, pues en esa cita también se puede hacer la referencia y se envía a nutrición y puede, se le da una cita a ese usuario. ¿Algún número telefónico donde algún usuario que tuviese una duda pudiera contactar? Sí, tengo, pueden ponerme este número telefónico es únicamente pues para mensajes por WhatsApp porque usualmente estamos desarrollando la consulta y pues no nos gusta estar como interruptiendo. Y el número de WhatsApp es el 89637066. Este WhatsApp es para facilitar refuerzos educativos a los usuarios que participan en los talleres, en las consultas, brindarles información, por ejemplo, cuando va a iniciar un taller, entre otras cosas. Y si me ponen un mensajito, pues ahí en algún momentito yo con mucho gusto les puedo responder. Eso sí, no atendemos llamadas precisamente porque estamos pues usualmente brindando talleres o consultas y no podemos estar contestando en teléfono. Bueno, además pueden visitar la página de Facebook del área de salud. Ahí constantemente publican información sobre los diferentes especialidades que brinda el área. Así es, así es. Ahí también hay bastante información. Incluso hay videos educativos que hemos realizado en años anteriores en temas relacionados con nutrición. Bueno, agradecer a la doctora Melissa Vega Delgado del Servicio de Nutrición del Área de Salud San Juan San Diego Concepción e invitarlos desde ya. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Estamos para servirle. Estamos a la orden y muchas gracias a usted por el espacio. Invitarlos desde ya para la próxima sesión del programa que será atender a integrantes de la Junta de Salud del área que con el tema de la participación y la salud son derechos constitucionales. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos. Saludos. Saludos.